Desde Gnosis Sound Group en Los Ángeles, California, esta colombiana es la encargada de alianzas y reconocimiento de productores, artistas, top liners del momento, con el fin de consolidar el departamento latino, Daniela ha mantenido relaciones consolidadas con disqueras y editoras latinas como Sony Music, Warner Latin y Universal Music Latin. Cortesía, Daniela Méndez colombiana radicada actualmente en Los Ángeles, California es para nadie es un secreto que el talento latino ha crecido durante los últimos años y se ha tomado la industria artística sorprendiendo al mundo con su música. Veo mi rol de AR en Hipnosis Sound Group como un puente necesario para los creadores de música latina y los creadores de música anglo, afirma Daniela Méndez. Desarrollando su carrera Daniela cosechó importantes logros en la industria del entretenimiento, con el interés de consolidar talentos latinos en la compañía y hacer crecer el catálogo hispano. En enero del 2020 conoció a Juan Ariza, compositor y productor colombiano basado en la A. Su talento fue tan evidente que empezaron a trabajar juntos conectándolo con más compositores de hipnosis y coordinando sesiones con el fin de firmar un primer publishing deal con la compañía. Juan es el primer productor latino firmado por Méndez junto con el productor Ian Kirkpatrick, Jason Derulo, Selena Gomez y Dua Lipa. Además Daniela hace parte del dúo Cócora, su más reciente sencillo es la colaboración con Bacilos Donde Tú Quieras, lanzada a nivel global. Este proyecto musical es una mezcla de instrumentación acústica, ritmos latinos, sonido electrónicos, contraste entre voz femenina y masculina y letras positivas en español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.